Bueno, es momento de repasar las victorias de Nacional 2 a 0 ante el Sporting Cristal aquí en Asunción y la victoria de Cerro Porteño en Chile ante Curicun y de 1 a 0. Primer gol de Nacional vino luego del descanso en la primera jugada que comenzó en un lateral, luego un centro del jugador de Nacional y cabezazo de Matías Martínez en lo que fue la primera jugada clave y contundente del tricolor. El segundo gol de Nacional llegó en la última jugada luego del... de un centro y un doble cabezazo en el área a minuto 97 el cual lo concretó Gustavo Aguilar para la euforia de toda la academia, toda la hinchada que estaba en el estadio jugadores, cuerpos técnicos o directivos y ahora sí con el partido de Curicun y de Cerro Porteño un partido duro en donde el Curicun y de Unido se notó nervioso por el debut Cerro Porteño no encontraba los espacios para llegar al gol y el gol llega a través de un centro de Antonio Galeano y un cabezazo tremendo de Juan Patiño que abrió la cuenta en el año 90 Es momento de recordar el partido de vuelta Cerro Porteño que será en la nueva olla a las 19 horas el martes 28 de febrero ante Curicun y de Unido la diferencia de goles global parciales un más cero en favor de Cerro Porteño y la otra llave que es Porte en Cristal verso Nacional que gana un nacional en el partido día 2 a 0 se es juega también en el Unido martes 28 de febrero pero a las 21 horas esperamos que vaya bien los paraguayos en la siguiente semana y pasen a la fase 3 y así asegurar como mínimo estar en la fase de grupos de la comedor sudamericana en caso de perder y en caso de ganar clasificar la fase de grupos de la comedor libertadores eso es todo muchas gracias y será hasta otra ocasión chau chau